Empate sobre el final, si bien es cierto ya se habían enfrentado en los Ode Sur y sobre el final les habían empatado también en aquella oportunidad pero este ha sido un partido sin duda diferente, ¿sientes que ustedes merecían ganar? Sí, la verdad que se nos escapa a lo último es algo que venimos trabajando mucho con el equipo por ahí siempre tenemos eso de a lo último que no metan un gol o ven un empate pero bueno, se está trabajando ya con todo el cuerpo técnico, con todos los muchachos ¿Qué diferencia encuentras de este partido con el anterior entre la selección de Uruguay? En este partido hubo mucho más ordenamiento salimos a jugar más a lo nuestro, que es jugar al fútbol tratamos más que todo una buena comunicación manejar una solidez dentro de todo el partido y creo que poco a poco hay un progreso ¿Partido caliente también hubo ahí como un conato de bronca? Sí, sí es así, el fútbol es así ahí tiene que haber contacto, eso también es lo lindo del fútbol pero bueno, a veces el árbitro no entiende esas cosas y hace la más fácil sacar una... ¿Conforme con la actitud del árbitro o por ahí creo que hubo jugadas donde se equivocó? No, no, del árbitro no quiero hablar nada ustedes ya me movieron no, no pienso hablar nada respecto sobre el árbitro ¿Cuáles son las expectativas para el partido donde conoces? La verdad que seguir progresando como equipo cada día se da un paso muy grande yo creo que la mentalidad que tenemos es salir a ganar como sea porque eso nos va a ayudar mucho para llegar con más confianza para el sudamericano ¿Sin duda alguna fortaleza en lo emocional, en lo mental, en lo anímico que Juan Reynoso venga a ver este tipo de cotejos? De hecho, de hecho, de hecho que sí, como lo dijiste que esté ahí mirando, prestando atención la verdad que a nosotros nos sirve de mucho y aparte nos da un envío anímico distinto Oye, ¿cómo se están sintiendo con este nuevo comando técnico? ¿Cómo se encuentran ahora? ¿Cómo están trabajando? La verdad que yo desde que llegué me recibieron muy bien los compañeros, el cuerpo técnico se ve un grupo muy unido por eso el cambio se notó del primer partido con Uruguay hacia el de hoy que no fue el mismo y nada, yo creo que vamos a seguir creciendo porque hay un gran grupo Muchas gracias